¿Qué tal? Muy buenas, queridos seguidores. Bienvenidos a Colmenero, el lugar donde las MMA se convierten en una forma de vida. Bueno, las MMA y como ya he dicho en alguna otra ocasión, no solo las MMA, sino los deportes de combate. Hoy estoy con Igor Untila, es una entrevista que me apetece hacer mucho, es una charla que va a ser muy distendida porque quiero que el aficionado español a los deportes de combate conozca esta figura, conozca a Igor. Él es entrenador de boxeo, él ha sido atleta también, él actualmente es también manager de alto standing, ahora nos irá contando, pero con grandísimos profesionales. En definitiva, tiene una grandísima carrera, pero tiene incluso una mejor historia, así que que nos lo cuente el mejor. ¿Cómo estás, Igor? Hola, buenos días. Estoy muy bien. En España no puedes estar mal, solo bien. Aquí se vive bien. ¿En qué zona estás de España? Ahora estoy cerca de Alicante. Muy bien, muy bien. Buena zona, buena zona. Además, buen tiempo, sol, ahí lo tenéis todo. Sí, hay gente buena. Eso es lo más importante. Y ahora hablaremos de gente buena y hablaremos también de gente mala, porque la vida es así, es lo que nos tocará hablar. Pero bueno, lo primero que quiero para que te conozcan, Igor, es que nos cuentes un poquito quién eres, de dónde vienes y cuál ha sido un poquito tu carrera, cómo te introdujiste en los deportes de combate y demás. Cuéntanos un poquito. Yo soy de Moldavia, un país que está cerca, muy cerca de Ucraina. Ahora todos conocen dónde está Ucraina y cerca de Rumania. Antiguo, mi país fuiste en la Unión Soviética. En 92 ya tenía su independencia. En mi país se habla 50% ruso y 50% mongao, podemos decir romano. Yo tengo 40 años, una familia de tres hijos, sí, y trabajo como entrenador de muy joven. Trabajo 19 años. A los 18 años tenía un contrato con un club de boxeo profesional. Me salí de mi país para buscar una vida mejor y tenía un contrato con un club de aquí en España, Santander. Esta primera vez cuando me enamoró en España, en la gente de España y ya de ahí aprendiste un poco a hablar en español y me gusta mucho. Y cuando se acabó mi carrera, fui muy corta de profesional, se acabó mi carrera, viniste a mi país y trabajaba como entrenador. Ayudaste, quería ayudar a gente joven que no sale por la calle difícil, ¿sabes? En mi país está muy gente que está mala a la calle. Y yo quería con deporte ayudar a esta gente para salir a otro nivel, vivir bien y pensar bien y entrenar. Y tenía un nombre bueno para su país, no un nombre malo que estaba en cárcel. Y ya tengo 19 años como entrenador. Empezó en 2012, estaba entrenador como equipo nacional junior, después youth, U22 y elite ya. Como entrenador tengo resultados de mis chicos que no sabían nada de boxeo. Ya tienen más de 10 medallas de campeonato europeo. Y también concomitante hacemos y mi club va a hacer kickboxing. Y tengo más en kickboxing, en deportes neolímpicos, más rápido coges un resultado que en deporte olímpico. Y tengo, me parece que 7, 8 campeones del mundo en mi club. Y yo también participó, probó en 2019, probó como kickboxing y estoy vicecampeón mundial dos veces. Una vez es Full Contact y otra vez es K-Wapa. Y ya yo lo sé, ¿por qué yo digo esto? Porque ya yo entiendo arte marciales. Mi base está como entrenador, como entrenador de boxeo. Y en 2017 trabajaba como entrenador de equipo nacional de juvenil, de youth, aquí en España, en los Alcazares. Y también tenía una experiencia muy buena. Y ahora estoy en España, en 2022 estoy aquí con mi familia. Que mi trabajo está, que tengo permanencia, viajar fuera. Y yo creo que usted ya sabe que mi país está en un muy difícil ahora problema. Estamos muy cerca de la frontera de Ucrania, de Odessa. Y para mí mejor que sacar mi familia, poner aquí en España, que pueda trabajar sin problemas. Y yo, semana que viene, tengo que irme a Moldavia para ver qué tal es ahí. ¿Y cuándo has venido a España? ¿Cuándo te has establecido ya permanentemente en España? No, tengo un mes. Ah, un mes. Sí, tengo un mes y quiero empezar otra historia de mi vida, puedo decir así. Y como te decía, te comento antes que me gusta mucho España, me gusta la gente, me gusta cómo son abiertas. Y creo que mi historia puede ser más interesante que aquí en esta tierra. Bueno, pues básicamente lo que nos está contando Igor es que al estar tan cerca de la guerra de Ucrania ha decidido traer a su familia, alejarles de un posible conflicto que les puede salpicar a ellos en cualquier momento y empezar una nueva vida. Igor, nos vamos a meter un poco en faena y te voy a ir preguntando algunos de tus contactos, algunas de tus relaciones, porque la verdad que son muy serias, muy profundas y muy interesantes. La primera de ellas es un compatriota tuyo, que a nosotros nos suena un poquito de algo y es que se enfrentó no hace mucho tiempo con Juan Espino. Estoy hablando de Alexander Romanov. Como se suele decir, me ha dicho un pajarito, que tú fuiste su descubridor, ¿no? Alexander Romanov sí, le conozco muy bien. Yo trabajaba con él y le ayudaba a poner manos y pernas también. Él venía en 2012 y quería aprender algo para empezar en MMA, que cuando ya nosotros sabemos todo, McGregor, todo. Es un hombre fuerte, reclama, publicidad y todos los deportistas quieren estar arriba. Y con MMA, él venía a nuestro club para empezar. Y él no, yo le descubrí como deportista. Él está ya maestro de clase internacional de deporte, en lucha libre. Su papá es entrenador, su familia es deportista. Vive cerca de mi casa de 40 kilómetros y yo puedo decir que le pongo primer manos y pernas. Y su entrenador también entrenaba a mí, que es Eduard. También está en mi club entrenando boxeo y kickboxing. También tienes relación con el personaje más famoso que hay en las artes marciales mixtas. Y además te he visto recientemente con él. Hablamos de Conor McGregor. ¿Cómo surge tu relación con Conor McGregor? Porque os he visto abrazados y todo en una foto. Es decir, tenéis una buena relación y cercana. Sí, le conozco muy bien a su entrenador, Sergei Pikulski, que está allá, tiene nacionalidad de Irlanda, vive ahí, entrena. Y yo puedo decir que Sergei le descubrió a McGregor cuando viniste a McGregor, 19 años. Y está en muy buena relación con McGregor. Y yo fui de ahí, trabajaba con un chico, tengo un chico, Kosti Gusnarev, que tiene también un futuro en deporte, en este MMA. Tiene 5-1 como profesional. Y me invitó a una cena, Sergei con McGregor y con Kosti Gusnarev, para hablar, para conocer. Y también McGregor es una persona muy abierta para hablar, me alegro mucho conocerle. Y creo que en el futuro ya tenemos algo para trabajar, para ver cómo podemos. ¿Y qué tal fue la cena? ¿Cómo es en las distancias cortas? ¿Estaba todo el día haciendo bromas? Sí, 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 sí. Le preguntaba de su hijo para que empiece a boxear y si podemos ayudarle para entrenar. Su hijo está muy pequeño. Ya piensa para su hijo que tiene un futuro de deporte. Sí, Connor está, puede hablarle 10 cosas así. Está muy, 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 muy grande alergia. Energía, alergia, así. ¿Te dijo si iba a volver a pelear pronto o de eso no hablasteis? Ya lo quiere, ya lo quiere. No sé cómo está preparando. No le veo bien para que está fuerte para salir en octagon. Ya lo quiere. A ver, ahora está a poner más peso, más peso y más boxeo. Más boxeo o trabajo con boxeo. Lucha no quiere. No sé por qué. ¿Sabes? Para tener un resultado tienes que sudar y tienes que trabajar mucho. Trabajo es una primera. Trabajo con cabeza. Y tienes que tener cerca un equipo grande que te puede construir para tener un resultado. Sorprende eso de que le dé como pereza hacer lucha y que lo que le guste es al striking porque al final una de sus grandes carencias siempre ha sido la lucha. Y al final es donde los oponentes van a ir siempre a buscarle, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es su parte flojo, puede decir. Nosotros vemos que ahora en MMA ya más gente quiere pegarse con puño, quiere arriba, no quiere abajo. Y ya todo boxeo, todo boxeo. Y yo creo que le puedo ayudar a unos que ya empiezan bien boxeo. Bueno, entrenador de lucha tiene que entrenar lucha, entrenador de boxeo tiene que entrenar boxeo, entrenador de kickboxing tiene que entrenar kickboxing. No puede uno hacer todo, ¿sabes? Esto es una cosa mezclada y ya se pierde. Tremendo. Sí, yo creo que lo que comentabas del boxeo es porque al final las peleas son más vistosas. Entonces la gente quiere también hacer algo espectacular, quiere noquear al oponente. Entonces se suele ahora buscar un poquito más el golpeo. Pero te quería comentar también, Igor, he visto en una publicación, me he preparado un poquito esta entrevista, y he visto en una publicación de John Kavanagh, el entrenador principal de Conor McGregor, que te etiquetaba y hablaba de ti como un maestro de los entrenadores del boxeo, como un grandísimo entrenador. ¿Cómo es tu relación con él y por qué comenta eso? Es que tú eres el entrenador de boxeo de alguno de sus alumnos, ¿no? Del SBG. Sí, 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 sí. Y él ha visto mi trabajo y me hacía un cumplimiento y me preguntaba si quiero algo para hacer un contrato de trabajar juntos. Y yo esto como palabra la tengo abierta para ver cómo hacemos un futuro. Y veo que aquí en España también se levanta el MMA y para mí es mejor que aquí levantar algo que en Irlanda. Y en Irlanda ya tienes gimnasios que están bien. Y estoy bien, mi relación es bien y creo que en el futuro tenemos que trabajar con él. Ahora hablaremos un poquito más de tu faceta como manager, pero te quería preguntar, ¿qué proyectos tienes en mente hacer en España? ¿Querrías abrir tu propio gimnasio? ¿Vas a colaborar con alguien? ¿Cómo lo vas a organizar? A ver, yo tengo como un mes aquí y tengo amigos que no son de MMA, también del deporte, del negocio. Tengo amigos ahí fuera y pienso, ahora pienso para, estoy abierto para comunicar, para hacer como partenariados con otros clubes. Y quiero subir mis deportistas que le tengo a esto. Tengo cinco buenas en MMA y quiero que se levanten y ir ahí donde está Triunfo, donde está UFSD. Y también quiero hacer un training camp aquí y le invito a Aleksandr Romanov, creo que ya hablamos con él, él viene para apoyarme, para estar aquí. Y tengo un equipo muy bueno, Serguéi Pikulski con lucha, yo con boxeo, también tengo un preparator físico muy bueno y para trabajar con un chico que le tengo. Porque en España tienes todo, tienes mar, tienes montaña, tienes una cultura, tienes también comida buena y sabes cuando estás en un sitio bueno, lleno de alegría, como se dice. Alegría, sí, sí, sí. Sí, 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 y bien, y bien, y bien para entrenar, para poner en mejor forma. Y visto que tenemos muchos de estas antiguas Uniones Soviéticas como Georgia y la Topulia, muy grande, un deportista muy valoroso, creo que ya para España está muy valoroso. Y creo que quiero contactar y trabajar juntas. Hay un factor que creo que va a ser clave, que aprovecho para comentar, y es que las condiciones tan buenas de España, sobre todo para gente extranjera, que le gusta buscar el sol, la tranquilidad, la alegría, la playa, va a venir muy bien para que nos venga talento extranjero de fuera a enseñarnos o a establecer las economías españolas. Pongo el ejemplo del All Star Gyms, que acaba de abrir una sede en Torrevieja, precisamente en Alicante. Claro, y ese gimnasio de Hans Atschimae, de Gustafsson, de Lislatif y Loera, de un montón de estrellas que lo que van buscando es un buen sitio donde se come bien, estás tranquilo, hay mar, hay playa, y a cambio nos dejan su talento aquí en nuestras tierras, nos va a servir mucho. Sí, 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 esto es muy importante. Cuando vienen extranjeros y fuertes, podemos subir y levantar chicos que están jóvenes, 16 años, que quieren empezar, que quieren aprender este deporte, y cuando te pones a trabajar con fuertes, tú eres fuerte, sí, está flojo, flojo. Y España creo que solo puede ganar en esto, cuando están muchos extranjeros. Estoy muy de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de tu faceta como manager. Cuéntanos cómo se llama tu agencia, cuántos luchadores tienes, qué mercado trabajas. No, yo trabajo con Eagles, Eagles tiene un promotor en mi país, y esto le ayudaba, puedo decir con mano a la corazón, a Alejandro Romanov, Alexander Romanov, le ayudaba. Le tenía un box record de, no sé, 11-0, y después ya le da a UPC. Y estoy con ellos trabajando, y tengo cinco luchadores de MMA, buenos, que diversos proyectos ya ganaste, 2-0, 3-0, 5-0, 7-2, y quiero con ellos para subir. Y participó en el campeonato del mundo, no sé cómo se dice en español. También lucha con, y ganó, tengo dos chicos que están campeón mundial. Y me gusta que chicos que quieren MMA, están fuertes y saben qué quieren. Y ellos miran a UPC y quieren ahí. Y para mí, mejor trabajar, ya tengo una edad buena, cuando no puedo tener un deportista, y estoy, vamos, vamos a trabajar, como con un amateur. Amateur tienes que siempre, vamos a trabajar, vamos a apoyar, vamos así. Estas son personas grandes, saben qué quieren, y son fuertes, y también tienen posibilidades, y yo les puedo ayudar. Tremendo. Igor, y si algún luchador español que esté dispuesto a trabajar, como bien dices, que tenga un buen récord profesional, quiere trabajar contigo, ¿podría ser? ¿Estás dispuesto a abrir tu cartera a españoles o cómo lo vas a organizar? Claro, claro, claro. Para mí es un honor trabajar con españoles. Para que mi competencia ayudar para subir, que si estoy aquí, esto creo que es un placer para mí, hacer que, mira, ayudo a España, España me ayuda a mí. Increíble. ¿A qué boxeadores o a qué profesionales has ayudado a lo largo de tu carrera? Si hay algún nombre reconocido que nos puedas decir, aparte de Alexander Romanov, que ya es conocido mundialmente. ¿No? Mihaiko Trutze, que está campeón, tiene campeón mundial de PPS, PPS, este contrato también de trabajo con mano. Profesionales, MMEA, Kosti Kusnareov. Y ahora trabajo con boxeadores también profesionales, que son nuevos, tienen 1-0 de un boxeo amateur, que tiene ya 3, 4 medallas en campeonato de Europa. Y quiero, quiero ayudarte para, ya empezamos, en un campo profesional. Kickboxing tengo campeón, campeón de mundial, Alexander Gurdulia, de K1, y Stanislav Riniza también, campeón mundial. Ya tengo un equipo bueno. No quiero tener mucho, mucho, quiero tener 10 chavales que quieren trabajar, quieren soñar y a la altura. Muy bueno, muy bueno. Oye, Igor, ¿y qué premios te han dado, has recibido como entrenador? Porque algunos te han dado. Sí, premios de... Creo que fuiste el coach de Off the Gear o algo así, he leído. No recuerdo ahora muy bien que era, pero leí que algún premio te había dado. En 2020 tenía uno de estos mejores coches de Europa. Ah, muy bueno. En 2020. Y tengo un papel aquí, está, no sé si se ve. Sí. Entrenor emérito. Emérito es reconocido de mi presidente, de gobierno, y a mejores resultados de mi país, en Rumania. El resultado de entrenador es estos chavales que le levantas, que no saben nada y tú le coges y está campeón de Europa. Yo tengo campeón de Europa. Cuando me dice algo, yo soy entrenador, yo digo, cuéntame quién es tu material que tú le... quién es tu deportista. No sé, esto, esto, esto. No. Quién es, tú le coges, no sabes nada y le haces campeón. Para mí esto es muy importante. Y yo creo que en equipo, cuando tienes muchos profesionales, de todo, mánager, boxeador, luchador, ya puedes coger más rápido un resultado. Tremendo. Pues vamos a ir terminando esta charla. Igor, yo creo que ya te conocen bastante mejor. Sí que te quería preguntar antes, ¿cuáles crees que son tus puntos fuertes como entrenador? ¿Qué es lo que mejor se te da? ¿Cuáles son tus mejores habilidades? Yo lo sé que yo conozco bien boxeo. Ya le conozco de 10 a 8 años como entrenador y de 8 años ya entreno en boxeo. Conozco muy bien. Y para mí es muy importante conocer a individuos, a boxeadores. Yo puedo entrar en su cabeza y todos los boxeadores son individuales. No son como una oveja, ¿sabes? ¿Tenemos que así, solo así? No, yo busco individualidad en cada deportista. Y también creo, esto es muy fuerte. Comunicar, conozco qué hago y el resultado se ve muy rápido. Desde luego que sí. Y no hay más que ver los contactos que tienes con Omar Gregor, Alexander Romanov. Creo que estás bien valorado en el mudillo. Igor, muchísimas gracias por permitirme charlar contigo unos minutitos. Y nada, chicos, que sepáis que tenemos a Igor Untila por España. Y nada, si queréis colaborar con él, queréis preguntarle, sois luchadores profesionales que creéis que lo valéis y necesitáis un buen representante, podéis contactar con Igor, que yo dejaré en la descripción sus datos y sus enlaces para poderle contactar. Igor, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Un placer. Pues chicos, si os ha gustado esta entrevista, dejadnos un like, suscribíos al canal, suscribíos a Colmenero, compartid con vuestros amigos y si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta pronto.